Fuera de la villa, tu camarita, cama local Fuera de la villa, tu camarita, cama local Este segundo tema, yo quiero dedicarle a dos porciones A Lili y a Víctor Es una canción hermosísima Para todos ustedes entonces, también La veña bendita, adelante Le falta no la servía para venirnos queriendo Apenas fue mediodía y ya se está amaneciendo Solo mujeres de las almas saben qué es lo que está sucediendo Falta sangre en las venas, aguanta lo que sentimos Y más cosas en la tierra, para la hora de morir Bésame así despacito y alarguemos al destino Es este amor tan bonito Que se nos dio en el destino Y en la beña bendita Tan poderoso divino Y algo se están montando Las tres, las flores y el viento Parece que platicara De nuestro crecimiento Como que no se ganarán La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito y alarguemos al destino Y alarguemos al destino Es este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Y ella venía perdida Y al poderoso divino ¡Bravo! Muchas gracias Fuerte el aplauso para nuestra amiga Silvia María ¿Eh? ¡Qué voz! Me metí a la LVT cuando dije que era una... Tiene una terrible, ¿verdad? ¡Dios mío!